Bueno gente espero que tengan un buen día. El Anomalitrix tiene un uso limitado de 4 transformaciones diarias, dentro de los 10 SCP registrados. Si se sobrepasa las 4 transformaciones podría tener una sobrecarga, haciendo que se transforme en un SCP aleatorio sin importar que no esté en las opciones seleccionables. El Anomalitrix a diferencia del Omnitrix no usa ADN, es una anomalía que usa la fuente de información de la fundación para transformar a su portador, Ben había sido clasificado como una anomalía junto al reloj, haciendo que por una sobrecarga a la transformación aleatoria se activa convirtiendo a Ben en sí mismo por el mismo ser considerado un SCP. Así que mientras la fundación actualice su información, Ben tendrá muchos SCP para elegir y transformarse. Ben fue atrapado por la fundación luego de un incendio forestal, la fundación había llegado ahí por el avistamiento de un meteorito. Pero al llegar al lugar se encontraron a SCP-457, lograron capturarlo pero luego dicha criatura se destransformó. Los soldados al percatarse de dicha anomalía decidieron llevarlo a una instalación para anomalías humanoides. Ben ha sido descalificado como SCP por su seguridad mental. El Anomalitrix es lo único registrado como SCP dentro del sistema debido al incidente, donde Ben se transformó en sí mismo luego de una sobrecarga y fue llevado a una crisis existencial al sentirse comparado con esas entidades llegando al intento de... Cuando Ben se transforma en algún SCP, también le altera su mente. Ya que puede tomar la personalidad y emociones del SCP que eligió, como el caso del reptil y la máscara. Los padres de Ben fueron anestesiados con amnésicos de clase B, para que se olvidaran que tuvieron un hijo. Max era un ex miembro de la organización, decidió volver a integrarse para proteger a Ben en lo posible, ya que se sentía culpable de lo ocurrido. Gwen vio todo lo sucedido con Ben, fue llevada a su casa con amnésicos luego de un proceso de investigación. Los aliens siguen existiendo en este universo, pero no importa mucho si existen o no, ya que si no están registrados como SCP, el Anomalitrix no podrá transformarse en ellos. El SCP-2800, es un hombre cactus. Es amigo de Ben, el joven Tennyson lo ve como su mentor y figura paterna dentro de la fundación por sus deseos de heroísmo y gran corazón. Lo que Ben tiene en el brazo es una esfera protectora, para evitar que se transforme cuando está en las actividades sociales dentro de la fundación, al mismo tiempo lo usa de arma cuando un altercado llega a pasar. Debido a que al transformarse es peligroso tanto para los atacantes y para los que intenta proteger. Xilen, es una célula viviente a tamaño humano, es solo un efecto secundario de otra anomalía. Pero al tener conciencia deciden mantenerlo ahí, no es una amenaza para nadie. Pero si quisiera podría hablar con tus células para que te hagan daño, si lograra convencerles. Ar, es una armadura viviente, pero de hecho no, es solo una persona con la textura de su piel como armadura, es totalmente orgánico y su resistencia es igual a la de un humano sin armadura. Fue un experimento fallido para crear superhumanos, también resulta fastidioso por su forma de hablar, ya que le gusta la fantasía. De 152, es solo una chica de la clasificación D, que fue afectada por un virus biomecánico. Este virus consume el cuerpo de su huésped hasta transformarla en una máquina, la chica se llama Sam, y trata a Ben como si fuera un hermano menor. Luego tenemos a un ser totalmente negro, presenta un ojo grande en su deformada cabeza. No habla, no duerme, no come, no bebe, solo existe. Si interactúas con él simplemente no reaccionará, aunque le tires una piedra. Es más como una planta, pero incluso una planta estaría más viva que él. A pesar que no necesita consumir comida ni beber, le gusta las manzanas. Kevin es un SCP, que fue usado para drenar la energía del Anomalitrix y ver si podían evitar su uso evitando la sobrecarga, de algún modo el Anomalitrix se defendió cambiándolo en una forma distinta, que por más fuerte que se vea actuaba casi como una estatua. En su primera apariencia luego del incidente, no representa amenaza. Luego está su segunda apariencia que tomó luego de estar un tiempo de inactividad, presentaba una obsesión por el Anomalitrix. La tercera apariencia que tomó luego de otra interacción con el Anomalitrix, actualmente es la única apariencia que tiene y no se sabe que otras intenciones pueda tener, ha demostrado una adoración hacia el reloj y su portador, llamándolo su salvador y prediciendo la venida del rey. Y eso ha sido todo gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más o mejor aderio.